Hablan del peruano, hablan del peruano. Exactamente. Qué casualidad que en los chat aparece, vamos a eso, porque hay que relacionar todo. Mirá, Stornelli, acá es, ¿se puede ver de arriba? Porque acá es Stornelli el que lo llama a través del chat. Stornelli, Marcelo, decía que era piloto de la Marina, después lo echaron no sé por qué. Ahora dice que trabaja en United. Está hablando del peruano. Está hablando del peruano, ahora lo va a decir. Siempre fue bagallero, peruano, nacionalizado. Acá está hablando Stornelli, Stornelli es como que le pide a D'Alessio informes. Y Stornelli, vamos a ponerlo de nuevo, por favor, para que se entienda bien. Stornelli es, en este caso, el que va a D'Alessio, ¿no? Stornelli, Marcelo, decía que era piloto de la Marina, después lo echaron no sé por qué. Ahora dice que trabaja en United. Siempre fue bagallero, peruano, nacionalizado. Sigue Stornelli, ¿no? Reñiga de su origen. D'Alessio, ya me encargo. Averiguaste algo del peruano, dice Stornelli. Le pregunta a D'Alessio, ¿averiguaste algo del peruano? Acá entonces, el peruano alguien es. D'Alessio habla de los dólares y del peruano. Aparentemente como que el peruano se llevó los dólares, ¿no? La hipótesis es que el peruano o se llevó los dólares o falsificó, o sea, lo presentan como una especie de falsificador profesional. No se sabe bien, pero la impresión es que a Stornelli le faltaba dinero de corrupción en alguna causa, o en alguna causa en la que tuviera interés. Por eso digo que hay que tomarlo con pinzas, porque no está claro. Esto está en plena investigación, ¿no? Lo que sucede es que son datos muy fuertes, te llama la atención que están hablando de los 9 millones de dólares, justo que es la cifra de los bolsos de José López, del exsecretario de Obras Públicas, pero realmente no se sabe todavía exactamente de qué se trata, ¿no? Bueno, y ahí entonces dice Stornelli, ¿abriguaste algo del peruano? Bueno, y D'Alessio, D'Alessio hay que ver también, porque está hablando con un fiscal de la República, y cómo D'Alessio pareciera manejarlo. Miren lo que D'Alessio le responde, hola Carlos, ¿cómo estás? Como diciéndole, primero saludame, ¿cómo estás? Me estás pidiendo mucha información. Entonces le dice D'Alessio, hola Carlos, ¿cómo estás? Espero esta semana poder resolver eso. Ahí le metí presión a la exnovia de, pa, 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 nos interesa a todos saber dónde está la fortuna que falta. Le responde D'Alessio a Carlos Stornelli, los chats que están incorporados en el expediente. Todo en el expediente, esto. ¿Y cómo termina? Acá termina, Stornelli le dice, ok, mire D'Alessio lo que le responde, mire D'Alessio a un fiscal de la República, que después Stornelli dice que no lo conoce, mandame algo más afectivo que un ok, juá. Viste que el peladito te cumple, ¿eh? Vos decidís, y mire lo que le dice D'Alessio a un fiscal de la República, vos decidís si lo corto en USA o acá. Esto da miedo, esto es de terror. Vos decidís si lo corto en USA o acá. Ah, gracias, le dice Stornelli. ¿Qué significa lo corto?